¿Qué tal, Ounga Ounga? Te tengo preparado 5 campeones con varias opciones con cada campeón y te lo voy a contar cuándo y cómo llevarlas para poder reventar en la grieta del invocador. Varus. En la primera opción tenemos una build de pokeo extremo con full letalidad, mana mune para el mana y daño extra, luego el Serilda por las estadísticas que no ofrece y lo que hace, que es ralentizar, y eso para un Varus Poke es genial. Luego el corta curaciones, que también tiene penetración de armadura, y luego el filo oscuro y Yomu. Segunda opción tenemos una de velocidad de ataque para hacer teamfight de equipo y desgastar al enemigo. Vamos con hoja del rey, luego con huracán para pegar en área y hacer un daño residual, luego el final de ingenio para tener mayor capacidad de explotar las marcas, luego el solari porque nos da muchísima velocidad de ataque, aparte que los críticos en área son increíbles, y luego el filo infinito para explotar a los enemigos. Tercero opción, vamos con una build AP, con diente de Nashor, Rabadon, Orben del Infinito, Liandre y por último Bastón del Vacío. Si tu equipo es full AD y juegas Varus, pues esta opción te va a dar la vida y la partida. Cuarta opción es la misma que la primera, pero enfocado a más cazada, más rápidamente, aparte que tienen menos armaduras los enemigos y son más débiles, y por eso te va a venir muy bien esta opción si no tienen tanto tanque. Senna, primera opción, build the late game brutal. Vamos con Manamune, es estándar. Luego el Segador de Esencia para tener ese mana extra y las estadísticas que nos dan son geniales. Luego el Filo Infinito para hacer daño con nuestros críticos y el Cañón de Fuego Rápido para pegar desde nuestra base. Luego un hito muy importante de Senna, el Serilda. Nos va a dar la capacidad de ralentizar, mientras nosotros con nuestra pasiva nos movemos súper rápido, es genial. Puedes mover también la posición para tenerlo antes si es lo que necesitas en la partida. Ya lo que tú veas. Segunda opción, vamos con una build de full letalidad y explotar a los enemigos con dos ataques básicos. Vamos con Serilda porque es brutal. Recomiendo la runa de debilidad con este ítem. Luego el Filo Oscuro para la letalidad y cuando estamos camuflados, darle caña con la pasiva del objeto. Luego Cuja, Sombría y Yomu para seguir con la letalidad que se puede cambiar por algún objeto de los dos por Cañón de Fuego Rápido. Pero con la capacidad de almas que vas a conseguir matando, no necesitarás ese rango de extras porque no lo darán los enemigos. Y por último el Filo Infinito para que le tires el Neso con un ataque básico. Tercer opción, como han quitado el mazo helado, esta build es muy buena si vas support. Primer ítem, Cuchilla Negra para el CD y la vida extra. Luego el Cañón de Fuego Rápido para el rango. Luego está entre el Filo Infinito y el Serilda, lo que prefieras, pero después de uno va el otro. Luego el Corta Curación y estás ya terminado. Cuarta opción, vamos con una build de letalidad y crítico. Vamos con lo mejor de cada cosa de esas dos opciones. El Filo Oscuro y Serilda para el Early y luego transicionamos con objeto de crítico y por último el Navori que estaremos todo el rato pegando con la primera habilidad entre nuestros ataques básicos, mala pasiva y a este ítem le bajaremos muchísimo el CD de la habilidad. Vayne, en la primera opción vamos con una build de velocidad de ataque y de crítico pero está enfocado que si tienen un campeón AP mínimo en el equipo enemigo, ¿vale? Pues bueno, empezamos con Oja del Rey que sí o sí score ítem. Luego final de Ingenio tendremos ya una velocidad increíble de ataque. Luego el Static para limpiar oleadas y más velocidad de ataque. Filo Infinito para tener el daño. Y luego el Cañón de Fuego Rápido para el Vigor del Static. Segunda opción, vamos con una build de Vigor. Pero empezamos con Hoja del Rey que es súper importante. Luego Navaja para poder ir ya cazando. Luego el Filo Infinito para el daño que necesitaremos. Y luego se puede intercambiar entre el Cañón de Fuego Rápido y el Static. Ya el orden puede variar en función de la partida y de lo que necesites. Tercera build, vamos a una que tiene muchísima velocidad de ataque y crítico más que la primera. Pero esta opción es para tener uno versus uno muy bueno. Y no tendrás tanta limpieza dobleada que es también algo muy importante y carece de Vayne. Pero los uno versus uno lo vas a ganar. Empezamos con Hoja del Rey. Luego final de Ingenio. Y luego vamos por el tema del crítico. El Solari que nos van a dar una estadística muy buena de velocidad de ataque. Y luego el Filo Infinito para aprovechar esos críticos que meteremos con el Solari. Luego para meter el 100% de críticos vamos a usar algún ítem diferente de críticos. ¿Vale? El que tú quieras. Puede ser el Baile aní para el uno versus uno es increíble. Pero ya puedes cambiar a gusto. Cuarta opción. Vamos con una build que me gusta mucho jugarlo cuando llevo top o llevo bastante ventaja. Y es estándar. Hasta el cuarto ítem. ¿Vale? Que te hace trinidad. Para estamparte contra torres o hacer enfrentamientos uno versus uno va bastante bien. Pero con intención de torretas. Chaya. En la primera opción tenemos un objeto muy bueno y seguro. Que es el Segador de Esencia. Para recolectar mana. Que ya sabemos que Chaya gasta bastante. Luego si necesitamos limpieza de oleadas o pusear muy rápido para moverte a otro lado. El Static es muy buena opción. Luego si ves que si son de cazadas o necesitas llegar, estar más lejos en la fight o lo que sea. En la partida pues el Cañón de Fuego Rápido es muy buena opción. Luego el Filo Infinito es fundamental para Chaya. Luego el Navori para tener 100% de crítico y tener tus habilidades súper rápido. Es una locura de verdad. Luego el Serilda para ralentizar a los enemigos y que no te pueden acercar a ti o huir fácilmente. Aparte de que sus estadísticas es una locura. Segunda opción tenemos la misma que la primera build. Pero cuando tienen bastantes asesinos o mucho early es muy buena opción. Aparte que también podemos optar por la estrategia del Static. Pusear rápido y moverte a otra línea. Pero es más seguro el Bailarín. Tercera opción de build, la que llamamos Vigor. Es una mecánica que me gusta mucho. Esta build empezamos con Navaja de Asalto. Luego el Static para conseguir oro rápido y moverte por el mapa rápidamente. Luego el Filo Infinito para tener daño y crítico. Que también se puede cambiar el orden por el Cañón de Fuego Rápido si quieres cazar y no tener tanto daño. Pero el cazar es bien también. Luego el Serilda porque es un ítem que por el kit de habilidades de Chaya le va genial. Cuarta build, Antitanque. Vamos con esta opción de Hoja del Rey al principio. Que nos va a dar un early game muy bueno y la capacidad de acertar las plumas muy fácil. Luego el Filo Infinito para tener un daño extra. Y luego entre el Static y el Cañón de Fuego Rápido. Depende de la partida, ya ahí vas viendo. Luego el Navori que nos van a dar unas estadísticas muy buenas. Y luego por último algún objeto de crítico a poder ser. Como el Static si no lo teníamos o Sanguinaria por el extra de robo de vida. Tristana. Tenemos en la primera opción una build de Vigor. Muy buena para cazar con Tristana que es genial por su kit de habilidades y el rango extremo que tiene. Vamos con Navaja. Luego el Static para limpiar las oleadas rápidamente. Luego el Filo Infinito para el daño de los críticos. Luego el ítem importante de esta build de Vigor que es el Cañón de Fuego Rápido. Y por último ya dependería de lo que necesites. Pero es algo que no tenga crítico. Ya que con lo que tienes anteriormente ya tienes de sobra el 100%. Segunda opción es la misma que la anterior. Simplemente quiero enseñaros que se puede cambiar el orden. Ya que el Static es importante hacértelo si ves que en la partida necesitas moverte mucho. O que no tienen limpieza de oleadas en el equipo. Es un pequeño cambio pero cambia mucho la partida y más con Tristana. Tercera opción. Tenemos una build enfocada al Navori. Empezamos estándar con los ítem de críticos. El Static, Filo Infinito y Cañón de Fuego Rápido. Ahora viene la joya. El Navori es lo que nos va a dar la capacidad de hacer que tener la primera y la tercera habilidad lo antes posible. Ya que son habilidades muy intochas y muy importantes. Y que tienen bastante CD. Luego ya lo que veamos pero sin crítico obviamente. Cuarta opción. Tenemos una build enfocada al Full Early. Vamos con el Solare que nos va a dar la vida. Luego el Navori por nuestro kit de habilidades. Luego el Filo Infinito para tener el 100% de crítico y destrozar a los enemigos. Luego el Serila para la penetración de armadura y para cuando explotemos una bomba, ralentizarlo y matarlo fácilmente. Luego de último cualquier cosa que no tenga crítico. Pero el Cortacoraciones casi siempre es importante. Espero que te haya gustado este vídeo y aclarado algunas dudas de los nuevos ítems que han generado bastante colapso mental a nuestros ADC queridos. Pero no pasa nada porque he sacado los cores ítems de la nueva actualización. Así que no os preocupéis que cogiendo alguna opción de la que he mostrado vais a ir bastante bien. En este juego el que mejor se actualiza o el que mejor se adapta sobrevive. De todas formas tengo bastantes guías de estos campeones. Obviamente las builds ya estarán desactualizadas. Pero las campeones como tal siguen estando igual. Y son bastante importantes los conocimientos o los combos y tal. Así que lo dejaré en la descripción y cualquier comentario de que si habéis encontrado una mejor build o cualquier cosa o si os ha parecido guay o no o que podíais haber cambiado o lo que sea. Lo dejáis abajo en los comentarios y ya sabéis compartirlo y a otra cosa mariposa y nos vemos en la grieta de invocador. Hasta luego.